su cabello. La Seferita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto Bienvenidos a un sorteo más de Loto hoy jueves 13 de julio del 2017 son las 10 de la mañana Queridos amigos recuerden que Diaria Más 1 consiste en adicionar un lempira a tu jugada de la diaria. Escoger tu número favorito entre el 0 y el 9 Si aciertas ambos números ganarás 800 lempiras por cada 6 lempiras de inversión. A continuación conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Vega 3 Es el 88, segundo número 39, tercer número ganador Es el 79 Repito 88, 39 y 79 Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados primer número seleccionado su primer dígito Es el 9, segundo dígito 7, primer número premiado 97, segundo número ganador primer dígito Es el 9, segundo dígito 8, segundo número premiado 98, repito 97 y 98 Soñadores, acompañen y hacer de sus sueños una realidad con la diaria la jugada Diaria Más 1 Atentos porque el primer dígito es 7, segundo dígito Muchísima suerte a todos porque este es el 0 Repito número ganador para la diaria 70 con su símbolo de sueños oro En el cuadro del cuerpo representado por los dedos otros números que le relacionan son el 49 y el 93 Y el número ganador para Diaria Más 1 Atentos Es el 0 Repito número ganador para la diaria 70 oro y para Diaria Más 1 es el 70 más 0 Felicidades Amigos no olviden que pueden jugar y ganar tres veces al día a las 10 de la mañana 2 de la tarde y 9 de la noche Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto